Ya tengo mi gran amor Ya no querido te lo vengo a presentar Es el mismo que hace tiempo me moría por conquistar Ay tanto tiempo me moría por conquistar Te acuerdas mi llano viejo Ya no querido que te hablé de un caporal Que me quitaba el aliento con solo verlo pasar Me dejaba sin aliento cuando lo veía pasar Un día venía del Jagüey Trayendo el agüita clara con la brisa matinal Me miró con sus ojazos trasnochados de ansiedad Aquellos lindos ojazos no ocultaban su ansiedad Por la tarde en el Cane Y como te lo estoy diciendo antes de desencillar Dijo que al siguiente día me llevaría en su alazán A pasear por la llanura me llevaría en su alazán Se aproximaba el invierno Y se alistaba para el trabajo de llano Ya que para esa faena debía ser el más baciano Por ser él mi caporal debía ser el más baciano Su sonrisa dulce y suave hacía contraste con lo fuerte de sus manos Su voz firme que ordenaba seguir tal o cual rebaño Allá va mi caporal apartando los rebaños La luna ocultó su rostro Del mismo modo su constelación de hermanos Sin luceras y sin luna se quedó el inmenso llano Sin noches de luna llena se quedó el inmenso llano Los cocuyos la reemplazan titilando de alegría Dicen adiós al verano Nubarrones en el cielo anuncian que está cercano Truenos y rayos confirman que el invierno está cercano Sentada sobre el tranquero Lo veo llegar montado en su potro vallo Cual agua del tinajero salgo a refrescar sus labios Yo soy el agüita fresca manantial para sus labios Precisar cuanto lo adoro es como querer saber Cuantas reces tiene el ato Cuantos mautes y marrones Cuantos toros cachilapos Caporal dime si tu sabes cuantos cachilapos Los peones se dieron cuenta Y en el caney mientras cuelgan sus curracos Todos le dedican versos presagiándole que este año Habrá boda en la llanura antes que termine el año Con un suspiro lo aprueba Y yo que quiero gritar de alegría mejor me callo Él no sabe que muy cerca estoy yo que me desmayo Por despertar en sus brazos por Dios que hasta me desmayo Así nació un gran amor que entre tantas despedidas sufrió muchos altibajos Sin embargo la ilusión se mantuvo a flor de labios Separarnos era entonces otra forma de encontrarnos Sus ojos color paisaje Sus cejas garzas morenas que en su frente van volando Su piel cálida y cobriza me dejaba suspirando Cada vez que se marchaba para volver no se cuando Por nombre lleva sabana inmensa y noble sabana Por apellido Mastranto Y por alias le pondré mi blanco Lirio de Mayo Por ser tan noble y tan puro serás mi Lirio de Mayo Bendito el sol que me alumbra Bendito el suelo que piso Bendito sea todo el llano Porque sola de su seno puede venir tal regalo Gracias por el caporal que me diste de regalo Gracias te tengo que dar Mi llano amigo por haberme concedido El cariño de un llanero para ser mi consentido Te aseguro que por siempre él será mi consentido Viviré para quererte vas a ver mi caporal Que solo tendrás motivos para sentirte feliz Reír y soñar conmigo Ya verás como tus sueños se hacen realidad conmigo La magia de tu sonrisa me irá envolviendo En su manto campesino Y el sol que brilla en tus ojos le dará luz al camino Recorreremos los dos juntos un mismo camino Que venga el caballicero, el mensual y el becerrero En calidad de padrinos La boda del caporal tiene ya su propio estilo Porque la novia es la recia y dueña del canto fino Pa' tu, 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 tu y. ... Gracias.